¡Suscríbete al canal! Tú solo, solo, la vida no es como es Y sabes vivir, 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 vivir Solo, solo, tú sabes elegir momentos Tú solo, solo, la furia, el odio, el rencor Lo puedes cambiar, 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 cambiar Canta, 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 canta para siempre Baila, 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 baila no me sé Solo, solo intenta encontrar caminos Tú solo, 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 la vida no es como es Puede ser feliz, 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 feliz Canta, 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 canta para siempre Baila, 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 baila no me sé Da vueltas, flotando en un sonido Desviérdate, tú solo sabes lo que tienes que hacer Oh, 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 oh Eduardo es un baterista muy reconocido en Bahía Blanca y bueno es un músico de excelencia y ha crecido junto con la banda y al mismo tiempo en un trabajo personal durante muchos años practicando, estudiando y bueno tiene un nivel superlativo con respecto al resto de nosotros que somos músicos amateurs, es un músico profesional. En ese sentido él tuvo, tiene que adaptarse a veces a la banda donde lo que nosotros le pedimos es siempre menos de lo que él puede hacer y debe ser una posición muy difícil nosotros lo vemos todo el tiempo y un proceso de maduración de él, tratar de tocar menos para poder tener una banda que mantenga el estilo del pop rock. Trato de ir como dando ciertos colores tímbricos y rítmicos también que se salgan un poco también de la línea tradicional de lo que por ahí se escuchaba en el pop rock de los 80 y por eso tal vez muchas cosas, cuando no lo podemos contener a Edu en su capacidad creativa, termina incorporando cosas diferentes y eso también le da el toque ibis a los temas y a la música que hacemos que es una batería no tan cuadrada del pop rock sino es una batería que tiene muchas cosas progresivas. Entonces lo que hago es tocar ritmos por ahí de otros estilos musicales, tratar de adaptarlos sin que pierda la esencia de lo que es el grupo. Y el bajo también, digo, ¿tiene ese proceso de adaptación junto con el resto de los instrumentos? Sí, tal cual. El bajo lo que hace en cualquier banda es la conexión entre el tiempo que lo lleva la batería y la melodía que generalmente está a cargo de la guitarra o el teclado en el caso de Santi también. Ahí es donde está el aporte del bajo que se produce la conexión entre esas dos partes y bueno, es toda una conjunción, son mecanismos, engranajes que para que suene bien tiene que estar todo funcionando de manera sincronizada. Vamos por el puente que podemos cruzar Hasta el otro lado sé que nos hace bien Despacio caminando con tranquilidad Son unos minutos de quedarnos en paz Vamos a encontrarnos cuando quieras venir Siempre hay un momento, te aseguro, es así Creo es la manera más fácil de armar Un lugar distinto para descansar No estoy yo solo Ah, somos muchos Ah, ven otros Ah, vení por acá Ah, por vos Podés 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 Empezar Ahora mismo Podés Cruzando el puente Cuando me preguntan qué hay en ese lugar Digo por lo bajo no hay nada especial Es mi forma de decirme para Es mi forma de decirme para Podés empezar Podés empezar Ahora mismo Ahora mismo Como va Cruzando el puente Digo por lo bajo no hay nada especial Digo por lo bajo no hay nada especial Después de lo bajo no hay nada especial Digo por lo bajo no hay nada especial Digo por lo bajo no hay nada especial Y ahora mismo Podés empezar Que es mi forma de decirme para ¡Gracias! Siempre nos volcamos a que sean importantes las letras, pero quizá este 2013 que pasó me enfoqué más, más puntual en las letras, porque hay compositores que generalmente tienen una letra y después le agregan música. Bueno, en el rock generalmente se hace al revés. O sea, vos trabajás desde esa posición. Claro, siempre hice eso, pero en este último tiempo me enfoqué más en la letra, por ahí no sé si que calce tanto en la canción, pero que tenga sentido, que tenga mucho sentido. Y es muy interesante y es divertido. ¿Qué herramientas tiene un compositor? O sea, ¿es un mito que uno se inspira en historias personales? ¿Es realidad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se trabaja desde ese lado? Sí, en mi caso es un poco de todo, porque sí es una verdad lo de estoy o no inspirado. Eso es así. Uno puede tener todo el tiempo disponible un sábado. Te sentás, ese no es el día y no sale nada. En lo musical también, ¿eh? Pero desde el punto de vista de la letra, sí, pasa que se mezclan situaciones que uno por ahí quiere plasmar en el papel, reales, situaciones reales, y otras que no. A mí me gusta eso, por ahí crear situaciones que podrían llegar a pasar o no. Pero sí, todas tienen un sentido. No son letras que daban a mí las palabras y se acomodaron a la canción. De hecho, bueno, he hecho algún curso de letras, lo cual me fascinó, porque uno descubre un mundo que realmente yo por lo menos desconocía. De cómo llegar a una letra, cómo expresarla, cómo querer decir lo que uno tiene intención de decir y a veces es complicado. Obviamente ya tantos años yo ya es como que sé si algo va a gustar o no en el equipo. Entonces, bueno, vengo con ese bruto y después en los ensayos se va armando el tema, que a veces queda por ahí totalmente distinto a cómo se me ocurrió en la cabeza en su momento. Entonces, bueno, la verdad que el tema final es de los cuatro y le dedicamos muchísimo tiempo. A ver si me siguen. Sin saber No sé, no lo sé No sé O de dónde se dice Yo te hablé Yo te hablé Y me llevaste Y me llevaste Algo especial Volviendo A estar A estar Pensando en el origen de vos Hay algo en el mundo que me hace callar Hay algo en el mundo que me hace bailar Y este valor lleva tu nombre Viviendo, vivir, soñar, muy cerca de vos Y ver tus ojos llorar, hablar, reírme Quiero poder escucharte otra vez Hay algo en el mundo que me hace callar Hay algo en el mundo que me hace bailar Y este valor lleva tu nombre Nueva noche sin más Nueva noche sin más Sin saber No sé, no lo sé De dónde saliste Te hablé, yo te hablé Y te llevaste algo especial Hay algo en el mundo que me hace callar Hay algo en el mundo que me hace bailar Y este valor No sé, no lo sé No sé, no lo sé No sé, no lo sé Y este valor lleva tu nombre Lleva tu nombre Lleva tu nombre Lleva tu nombre Muchas gracias. A nivel personal, la meta de alguna manera creo que está cumplida porque somos cuatro amigos y nos juntamos a tocar y la pasamos muy bien. Es una amistad muy sana y una forma de comunicarnos que tenemos a través de la música entre nosotros, todo el proceso de creación. Que eso ya es una meta lograda porque no es habitual. Lo que hemos pasado por distintas bandas, podemos valorar eso como algo central. Nosotros en Bahía Blanca pasamos por una etapa bastante extendida de muchos recitales que nos hemos sentido muy cómodos. Realmente nunca hemos ido a un recital y nos hemos ido con una sensación negativa. A todo lo contrario, siempre vemos que cada recital es un paso adelante. Y eso está cimentado puntualmente en algo que nos olvidamos de comentar cuando hablábamos de que la banda a veces toca covers. Le buscamos la vuelta para nosotros a la hora de hacer los covers también sentirnos que estamos haciendo música propia y de esa forma versionamos absolutamente todos los temas que vamos a tocar y le damos una vuelta y una cuestión propia que nos permite tocarlos y al mismo tiempo disfrutarlos como si fuera también nuestro. Lo incorporamos. Hay veces que me muero en un segundo y algo me hace revivir Hay veces que me caigo y es tan raro pero tu luz me hace bien Cuando miro dentro de ti siempre hay un poco más del aire que me deja insistir, resistir y vivir Es lo mágico de querer El alma de una simple mujer El alma de una hermosa mujer Solo dame diez minutos más Cada ilusión sirve para estimular mi amor Que vuelve cada día con vos Hay días que me pierdo en ilusiones Queriendo escapar de lo real Hay días que dibujo fantasías Tratando de ser lo que no soy Cuando miro dentro de ti siempre hay un poco más del aire que me deja insistir, resistir y vivir Es lo mágico de querer El alma de una simple mujer El alma de una hermosa mujer Solo dame diez minutos más Por cada ilusión Sirve para estimular mi amor Que vuelve cada día con vos Solo dame diez minutos más Por cada ilusión Sirve para estimular mi amor Que vuelve cada día con vos Solo dame diez minutos más Por cada ilusión Sirve para estimular mi amor Que vuelve cada día con vos Oh, 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 oh Hoy puntualmente estamos con esto del teatro municipal Que estamos, bueno, armando ya los temas nuevos Seguramente después venga algún otro video Como ya hemos hecho en su momento Siempre buscando temas nuevos Y la idea de la banda hoy por hoy es Empezar a meterse, digamos, en festivales a nivel regional A nivel nacional Un poco hoy estamos enfocados en eso Porque ya es una banda de 20 años de transsectoria Lo que también indica poco la edad que tenemos los integrantes Y bueno, es algo, es un animarse Decir, bueno, si hacemos algo que nos gusta Algo que sale mínimamente bien O por lo menos estamos conformes con lo que hacemos ¿Por qué no intentarlo? Y tratar de llevar esto a otro nivel Si se puede, si no se puede Igualmente estamos muy bien Creo que tocaremos juntos hasta que Bueno, pase algo que nos separe Pero ya digo, preparándonos Para afrontar ese desafío Que será a partir de Ya fines de este año Después de que podamos hacer nuestro festejo Aquí en Bahía Blanca Si es posible en el teatro municipal Que estamos esperando una confirmación de la fecha Luego, bueno, sobre el fin de año Y el año que viene Bueno, esperemos que sea el año de Ibis ¿No? Exactamente Bueno, un cierre perfecto Muchas gracias, ¿eh? De nada, gracias a vos ¿Cómo es con la cámara cuando Hay una parte que empiezo a correr Por todo el estudio? Lo que quiero es Gracias Ah, hice el mirar No sé, pero lo hice muy bien Un segundito Un pedacito de la toma Para ver lo del Redo A ver si efectivamente Redo despegó Sí, disculpame que te jugamos, ¿eh? ¿Todo bien, Tongo? Pasemos a otro tema Pasemos a otro tema Pasemos Perdón, perdón, perdón Estaba pensando en la mitad Metéle el otro saco, Santi Parasomnia Parasomnia Siempre hay un momento Tiense Sí, eso todavía no lo tengo muy ensayado Ni la escuches Sigamos Dejalo Dejalo así como está Salió bien Ya está No, no escuché Está bien Se me Cuando iba a hacer el coro último final Se me atravesó un No, no escuché Gracias por ver el video.